8 minutos, volvemos con más información, el próximo 25 de junio habrá un evento muy importante de Proyecto Puente con la comunidad animalera, con también patrocinadores nacionales y locales de esta fiesta perruna o la primera feria de mascotas, va a ser a partir de las 4 y media de la tarde en la Plaza Hidalgo, ahí en el árbol de vida, en el corazón de Hermosillo, pasarela de mascotas, todo sobre mascotas, veterinarios, accesorios, la vamos a pasar muy bien, es un evento 100% familiar y está invitado por supuesto gratis a que usted nos acompañe a las más de 20 empresas y Proyecto Puente, es la familia Proyecto Puente y a usted por supuesto que vaya y se divierta a lo grande, ahí en la Plaza Hidalgo en esta feria de mascotas que le vamos a realizar. Eduardo Torreblanca, analista financiero, para una aproximación a esta reforma fiscal que pretende el presidente para combatir la evasión, Eduardo Torreblanca, frente a qué estamos, qué es lo que alcanzas a ver tú, mi estimado buenos días, bienvenido. Gracias Luis Alberto, gracias al territorio. Yo alcanzo a ver que el gobierno tiene que reconocer que se le pasó la oportunidad de hacer una reforma hacendaria de gran calado que exige el país ya desde hace varias décadas. No pensaba que iba a tener mayoría en el Congreso, prometió al electorado antes de la elección del 2018 que no iba a hacer aumentos en los impuestos para la confianza, se maniató en la imposibilidad de hacer una reforma necesaria con el capital político que fue muy amplio, que obtuvo en la elección del 2018. Y ahora que quiere retomar el tema ya no puede, ya no puede porque la economía está en proceso de recuperación, de muy lenta recuperación por la pandemia y también por una contracción leve que se tuvo en el 2019 y ya no tiene margen, el mismo margen por lo que tuvo en el 2018. Y ahora va a aspirar a hacer no una reforma, sino un cambio de énfasis en la política fiscal y permíteme, Luis Alberto, crear una figura que queda muy clara en esto. Lo que quiere hacer en materia fiscal no federal lo hacen ya quienes venden jugos de naranja en las calles. Es decir, parten la naranja en dos, después meten una primera mitad al extractor o al exprimidor de naranja, después sacan la cáscara, ponen la segunda mitad, la exprimen y después regresan la primera mitad para ser exprimida nuevamente ya las dos mitencias. Y de ahí se obtiene un sano jugo de zumo, que echa a perder el jugo, pero que trata de obtener lo máximo posible de la naranja. Eso es lo que quiere hacer el gobierno federal, obtener el máximo posible del contribuyente cautivo. Y va sobre las empresas. Y yo creo que la única manera de poder obtener los 200 mil millones de pesos que presumen como posibles es rasurar las posibilidades. No hay de otra. Perdón, a ver, Eduardo, se está cortando. A ver, por favor, volvamos a contactarlo porque sí está muy interesante lo que está diciendo. Bueno, porque dice que hay una intención de aprovechar al máximo a los contribuyentes. Se estima una ganancia de 200 mil millones de pesos con esta reforma fiscal. Estamos entendiendo un poco más ahí con Eduardo Torreblanca. Viene también una reforma política para reducir los plurinominales que llegan de cuotas de partidos. Y que siguen ahí, pues prácticamente con una agenda de partido. Punto. De todos. Eduardo Torreblanca, me decías, es que no se escuchaba bien. Está, dice que quiere al máximo posible aprovechar o exprimir a contribuyentes la reforma fiscal y que logra o que quiere lograr 200 mil millones de pesos. Sí, seguramente los tendrá que obtener a partir de rasurar muchas deducibilidades. No, a ver, otra otra vez se está afectando. Vamos a ver cómo lo haría la reforma fiscal. La última reforma fiscal fue el 2007. Recuerdo hace ya 14 años, por ejemplo, impulsó Felipe Calderón y hubo unas nuevas contribuciones. Después fue la última gran reforma en donde se sentaron todos a la mesa. Nos tocó cubrir, hacer una investigación allá en la Ciudad de México al respecto, como era una, pues, negociación sobrecargada. Todo mundo le colgaba cosas a la reforma o para obtener. Era otra forma de hacer política, ciertamente. No estaba Héctor Larios, de coordinador parlamentario del PAN. Estaba también Emilio Gamboa, por ejemplo, por el lado de los diputados federales. Estaba Mario Fabio Beltrones como coordinador de los senadores. Estaba también Gustavo Madero. Y, pues, en las negociaciones se ponían hasta reconocimiento de elecciones, de triunfos y todo lo que venía. Hoy es otra forma de negociar. A ver, Eduardo Torreblanca, adelante. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver si ahora sí se puede. A ver. En serio, el problema que tiene enfrente el gobierno federal es que la economía no crece. No crece lo suficiente. Y si no crece lo suficiente, tomando en cuenta de dónde parte, va a ser muy difícil que los ingresos fiscales sean generosos. Entonces, por un lado, necesita una reforma asentaria. No una reforma fiscal, una reforma asentaria que suba a la mesa el tema del gasto, en qué vas a gastar, en qué vas a invertir tus ingresos fiscales. Y, lamentablemente, la economía no ayuda, aunque aparezca muy fuerte la recuperación de 6% o 6.5% este año, no es suficiente para recuperar lo que perdimos el año pasado. Entonces, está, pues ahora sí que maniatado porque no puede obtener los ingresos que requiere. Y yo creo que debería de pensar, por ejemplo, en cargar más fuerte el asunto y es profundamente impopular, cargar más fuerte el asunto de las herencias y tratar de competir hasta donde se pueda con otras impuestos a las grandes empresas como lo están haciendo las grandes economías. Tiene que obtener mayores ingresos porque si no, no le va a alcanzar, no le va a alcanzar y ese es el problema que tiene actualmente el gobierno. Es muy popular, es muy electorero decir que no va a haber aumentos en los impuestos, pero lamentablemente necesitamos aumentos en los impuestos. Si queremos invertir y ejercer el gasto público, el gasto público en hospitales, en acondicionamiento de hospitales, en escuelas, en aeropuertos, en puertos, en carreteras, que nos permitan tener la capacidad de fortalecer un crecimiento futuro próximo. Y si el gobierno no gasta, no va a detonar el crecimiento económico. Y entonces las incorporaciones fiscales van a tener que seguir siendo tristonas, mediocres. ¿Por qué? Porque la economía no crece lo suficiente. Es un problema muy complejo. ¿De dónde tendría los 200 mil millones de pesos entonces? Desde mi punto de vista, de exprimir por segunda ocasión la cáscara de la primera naranja, de la primera mitad, es decir, de exigirle al máximo posible a los grandes corporativos y de reducirles los esquemas de reducibilidad y estar realizando con lupa cualquier estrategia fiscal. Solamente lo podrá hacer de esa manera. A las grandes empresas. A las grandes empresas. Nos van a dejar quietos, aparentemente, a los clasemedieros que no les gustamos, pero no va a ser ningún esfuerzo para incorporar a los informales. Y sabes que hay una fórmula que no es sencilla, pero me parece muy lógica, es tú fomente el empleo formal. Es decir, tú genera condiciones para que las empresas tengan beneficios, algún tipo de beneficio por generar empleo formal. El empleo formal, por naturaleza, te va a implicar el pago de consumos que van a tener el IVA y se van a incrementar sus ingresos fiscales. O sea, lo que hay que hacer es fomentar el empleo, que es la mejor manera, la única manera de poder luchar contra la inequidad en la distribución del ingreso. El problema no es menor, no es menor, y yo creo que es un tema que debiera de analizarse responsablemente los medios de comunicación, porque a mí me parece que prometer que no va a haber más impuestos es un error estratégico. Bien, pues, ¿qué debiera de hacerse? Yo te diría, si no es así, dices tú, cargar más las herencias, me dijiste, impuestos a las grandes empresas, ¿qué otra cosa, por ejemplo? Devisar los esquemas, los regímenes especiales, revisar los esquemas de deducibilidad. De a mí se me hace que es lo más importante, y ojalá en eso se esté trabajando ya en el despacho del próximo secretario de Hacienda, es promover una actividad económica, plantear algún tipo de programa de promoción a la actividad económica y a la generación de empleo formal, lo que daría motivos para poder seguir invirtiendo en México, reactivar la inversión fija bruta que lleva prácticamente dos años parada, o con reprocesos importantes. Acaba apenas de recuperar por ocasión primera en términos anuales, pero ya llevaba 24 meses con signo negativo. Entonces, si no reactivamos, por otro lado, la actividad económica, difícilmente el ingreso fiscal puede ser importante. Y mira que el gobierno lo necesita, porque el gobierno quiere seguir avanzando en sus programas sociales, quiere dar más dinero a las personas de edad avanzada. Todo eso se puede hacer si tienes claro de dónde diablos va a sacar el dinero, de qué bolsa va a salir el dinero, para poder distribuirlo después a tus beneficiarios de la política social. Muy bien, pues te agradezco mucho, Eduardo, como siempre, y estamos en contacto. Buenos días. Con muchísimo gusto, como siempre, Luis Alberto, cuídense mucho. Gracias. Igualmente, volvemos, le recuerdo, suscribes al canal de YouTube, es gratis. En Proyecto Puente nos ve desde su casa, desde su oficina, desde su tablet, su pantalla plana, su computadora, su teléfono celular, Facebook. Saludos, facebookeros, buenos días. Youtuberos, whatsapperos, 6624-057368. Instagrameros, arroba el albertomedina, arroba Proyecto Puente. Por todas partes, voy a hacer un corte, le recuerdo, se sube a su auto, 88.1 FM, la voz del PITIC. Vuelvo con la reforma política que plantea el presidente, reducción de plurinominales. ¿Se podrá? ¿Cómo se cayeron las bolsas por esto de lo que ocurrió a nivel internacional? Está haciendo todo un tema de conversación. Cristiano Ronaldo rechazó tomar una Coca-Cola por agua y vea usted el escándalo que se hizo. Pero detrás de eso hay también una verdad que no se habla mucho de las odas o de los refrescos, como usted lo conozca. Voy a hablar con Alejandro Calvillo Una, el presidente del Poder del Consumidor. Un mes de Abel Murrieta asesinado y nada todavía por las autoridades que presenten. También voy a hablar con nuestros, por supuesto, colaboradores al respecto del maltrato animal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabía usted que hay un ministerio público especializado que te recibe denuncias? Volvemos.